Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder solucionar el ruido molesto de las bombitas de condensado. Tienes un aire acondicionado y no has podido llevar el tubo de desagüe por gravedad y has decidido instalar una bombita de condensado para poder expulsar esta agua. Y llega la noche o incluso durante el día y este ruido molesto cada poco tiempo. En este vídeo vamos a ver la manera ideal para colocar estas bombitas y que hagan el menor ruido posible para que no nos molesten. Vamos a verlo tanto si tenemos techo falso, que es una de las mejores opciones, pero también lo veremos si no tenemos la opción de colocarla en techo falso y la tenemos que colocar en la propia canaleta. Normalmente estas bombas de condensado funcionan cada muy poco tiempo, cada 10-20 segundos se ponen en marcha, haciendo un ruido que quizás durante el día pase desapercibido. Pero cuando llega la noche o incluso si tenemos nuestro aire acondicionado en el comedor y estamos viendo por ejemplo una película, puede llegar a ser molesto. Cada vez que se pone en marcha. Vamos a empezar a ver cómo colocar esta bomba de condensados en los techos falsos. Normalmente el instalador, o si la has colocado tú mismo, estas bombitas las dejas apoyadas en el techo. Estas bombitas tienen normalmente una zona donde apoyar y engancharse, pero no suele ser suficiente. Y cuando se pone en marcha se escucha bastante, haciendo que vibre en el techo. Por ejemplo, un buen sitio donde colocar esta bomba de condensados es anclarla a nuestra instalación de tubos con unas bridas. Al llevar su protección aislante, que suele ser espesa, esta disipa bastante estas vibraciones y hará que se escuche bastante menos. Siempre tenemos que colocar la bombita con la dirección de salida. De esta manera facilitaremos que expulse el agua y que además no nos vibre en el techo. Otra manera de colocarla, si no podemos acceder a los tubos, es con un poco de aislante o papel de porexpán. Este lo podremos encontrar en embalajes. O incluso lo podremos comprar. Y lo que haremos será envolver la bombita de condensados y sujetarla para que la vibración que genera esta bombita se disipe con este aislante. Incluso, si podéis, podéis ponerla suspendida, atándola en cualquier parte. Quedará mucho más aislado, evitando el ruido de vibraciones que hace al funcionar. Pero si por el contrario no tenéis techo falso o no podéis acceder a él y tenéis que poner esta bomba de condensados en la propia canaleta, también podremos colocarla de manera que suene bastante menos. En estos casos que hay que poner la bombita en la misma canaleta de la instalación, hay que asegurarse y mirar bastante bien que esta bomba no toque ni la pared ni la canaleta para que esta vibración no rebote en ellas. Una buena solución es colocarla entre los dos tubos de refrigeración y apretarlos firmemente con unas bridas para que no se muevan. También, si no puedes ponerla entre medio de los tubos, puedes mirar de aislar esta bombita con algún tipo de aislante flexible que entre bien en la canaleta. Pero es muy importante que estas bombitas no estén en contacto con la canaleta o la pared, ya que esto lo que genera es que la vibración se reparta y suene más alto. Y esto es todo. Si tienes alguna duda o te ha servido, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, saludo y hasta la próxima.